Música Bueno chicos, Valle Infinito, Valle de Arcadia, Nessus Venga, vamos a ver que tal nos sale la partidita Estamos jugando con el Titán, ya sabéis La lentitud echa personaje Y nada, venga, vamos a ver que tal nos sale esta partidita Vamos a ver Vamos a ir al punto de encuentro de este... Vale Vamos a ver Vamos a ver Venga, vamos Me ha pillado Con el carrito del helado De hecho, el que venía por detrás Le ha contabilizado las bajas Pensaba que estaba yo solo No le he matado No lo pillo Os lo digo de verdad No lo pillo Le he metido un puñetazo de carrerilla Con menos de... Más o menos un poco más de la mitad de vida que tenía Y ni siquiera se la he tocado la vida Más o menos un poco más de la mitad No me gusta nada este arma Ay, se la ha recargado la vida entera Pero lo veis, eso debe ser algún perk o algo, tío Pero que ya me están dando Se acabo de aparecer Por aquí, chicos Escopeta Eh, pues me la he matado, eh Estaba en racha de 5, el amigo Con la escopeta Cualquier resultado es posible a esta santuza Me tiro Gua, lo que hay ahí, tú Eh, eh, eh Voy a ver aquí abajo, eh Pero, tío No lo digo de verdad, es asqueroso esto, eh O sea, dejarle a esa pestaña No lo entiendo No entiendo lo que acaba de pasar ahí Pero cállate que encima nos han remontado, eh O sea, le sacábamos aquí la vida Y nos han remontado A ver, asquerosos Estás ya Es que fíjate como huye No huyas, tío Y me mata, tío Y me mata Yo hay cosas que nunca entenderé este juego Vámonos que estará todavía aquí el tío Ahí están Mira cómo se van, tío Es que es asqueroso Es que esto, a ver En verdad, esto solo pasa en este juego Porque se puede hacer en este juego Pero es tan asqueroso Que se vaya la gente Me ha prendido Espérate Que es que están aquí, eh Campeando Ahí está, tío Me ha salvado, eh Ahí Me ha llevado dos Engrama luminoso Algo es algo Y ahora se me va a quedar bugueado eso Vale, ya está Lo he quitado Porque es que encima se queda bugueado, chicos El tema del engrama luminoso Como te salen, crisol La has cagado Vamos a ver Venga, chicos Vamos a remontar De verdad Siempre No sé, tío Es una mala suerte la que tengo Siempre perdemos, eh Aquí hay uno Lo que detrás Lleva ahí, tío Sequeo de Uriel, claro Pues antes le he reventado, eh Igual con el obsequio de Uriel La paliza que le he metido ahí Pero le dan toda la cabeza Sí, sí, huye, huye Vamos a remontar, chicos Por favor Hasta te tengo con esto De que no No sé dónde está, tío No sé dónde está Me hace Difícil, eh ¿Están aquí abajo? Puede ser, sí Por aquí Todavía no se ha terminado Me tiro Pero me tiro a dar la vuelta, eh La que me saca ahí De repente Chicos ¡Hemos perdido, tío! ¡Madre mía! ¿Qué hemos perdido? Yo pensando que vamos Bueno Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Eh Manda Lo único que me he sacado Ha sido el engrama de luz este Pues nada Mi día a día también Lo de ese Ya sabéis Aparte del titán Lo manejo muy mal Así que tampoco puedo hacer Mejores partidas Porque es muy lento Estoy acostumbrado al cazador Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle al like Si es un nuevo Suscribiros Compártelo con vuestros amigos Y nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!